Nos encontramos con Diego Smith, técnico de Inferior y de primera edición de Rivadavia, hoy aquí en la para, un amistoso. Bueno, Diego, moviendo un poco a los chicos y preparando para el torneo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Diego. Sí, sí. Empezando con los partidos preparatorios, para ir agarrando ritmo, acomodando al chico, así que, bueno, todo de 10, hermosa la cancha, así que, de 10. Bueno, novedades en Rivadavia, en Inferior, ¿se ha sumado alguien más en el cuerpo técnico, Diego? Sí, sí, estamos trabajando, bueno, con Alex y Pedras, que ya estaba, más antes de 8 años, que se sumó este año de ayudante, así que somos 3, el primero va allá al Santi, y, bueno, no se ha vio todo tranquilo. ¿Y novedades en primera? No, bueno, en primera, estamos trabajando con Alex y Pedras, también en el cuerpo técnico los dos, más, y tal vez nuevo, que es el dealer, debemos estar ahí en el cuerpo técnico. Y, bueno, nada, se sumó Almada, los dos chicos Almada, Mati y Luis, y ya está el pase, y, bueno, Martín, Gaetan, también está listo el pase. Pato Lubeñe, que viene de la Aérea, donde viene el Ateneo, también, ya está el pase, así que, ya están metidos los papeles en la liga, así que, bueno, esperando por Santiago, que tal vez juegue, está ahí tramitando el tema del 3, el pase. Y, bueno, ya está, ya medio cerrado, ya el plantel, trabajando, faltando un poquito, ¿no? Hoy jugamos ahora con el verano, un gustoso, hemos jugado dos, vamos a jugar ahora con el verano, y el lunes con el Ateneo, tipo, hay una cancha nuestra, y, bueno, ya, si yo quiero, el domingo, me toca una changuita, más o menos, con el último campeón ahí en nuestra cancha. Como siempre, renueva el año, la expectativa también, y, bueno, el año pasado tuvieron los finales inferiores, un gran torneo también en primera división, bueno, trabajando siempre para mejorar y tratar de estar en lo más alto posible. Sí, sí, de ser protagonista, mi idea es ser protagonista, como decís vos, el año pasado tuvimos un año muy bueno, difícil, difícil de volver a repetir, ojalá, pero bueno, uno sabe, uno tiene el pie, la tensión del pierde, que lo que hicimos un año pasado en Inferiores fue el nativo, digamos, y, bueno, aunque los chicos progresen y se vea el avance, no nos alcanza, digamos, siempre queremos ser protagonistas, pero es fútbol, digamos, y con lo grande, bueno, la idea es, como siempre, tratar de ser un poquito más protagonista, en los últimos años hemos entrado en los cruces, y, bueno, la ilusión de este año es poder pasar esos cruces un poquito más y quedar ahí entre los últimos, ¿no? En los últimos dos años hemos perdido los cruces, hay de tercio, de final, que se llama ahora, la idea es ver si nos da el cuero para hacer un escalavance tomado, siempre cuidando las categorías, ¿no?, cuando tratar de no descender. ¿Vas a jugar este año? No, 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 no me da el físico, entrené un par de veces y me di cuenta que no, que no, no llego físicamente. Diego, gracias por tu tiempo. No, gracias, que ande bien, cuídate.